Hola, hola mis obritos, soy Maki-chan y bienvenidos a un nuevo videito con Maki-chan. El día de hoy chicos, vamos a hacer algo muy entretenido. Vamos a jugar un jueguito de dibujos que se llama Garlic Foam. El día de hoy me encuentro con mucha gente jugando. La mayoría son del servidor oficial de Maki-chan de Discord. Así que si quieres unirte estará en la descripción. Y bueno, vamos a comenzar a jugar ahorita este juego. Que por lo que me han contado es un poco, no sé, curioso, divertido. Así que bueno mis zorritos, nos encontramos como dije con un montón de trapos del Discord. Así que, buenas trapos. ¿Cómo están? Saludos, saludos. Como podemos ver aquí en la pantallita. Tenemos a todas estas personas que van a jugar el día de hoy. Que serían Maki, Panchito, Pelitos, Trapo Falange Español, Espectro, Viking Craft, Solder, Chibi Lady, Junior, Trazán y todos ellos. ¿Vale? Así que vamos a comenzar este jueguito. Entonces, no les voy a explicar mucho de qué trata, pero aquí vamos a ir entendiendo a todos. ¿Vale? Así que, comenzar. Creo que necesito música sin copyright para este momento. Vale, como nos dice aquí chicos, tenemos que escribir una frase. ¿Ok? Así que tenemos que escribir cualquier cosa que pensemos. Así que... Vamos a escribir... Esto... Vale. Esto consiste, chicos, en que, bueno, tenemos que escribir una frase. Los demás tienen que intentar dibujarla. Y la idea es ver qué tanto se deforma la idea principal de esto. Así que, bueno. Vale, nos tocó esto. Vamos a ver cómo dibujamos esto. Bueno, solo me falta con mirar, ¿no es cierto, chicos? Así que... Esto... Vamos a ver cómo dibujamos esto. Creo que esto puede ser así. No lo sé, güey. Esto... Dímelo a mí. Así, ¿cierto? Luego vendría... No estoy acostumbrado a dibujar con... Tengo tableta digitalizadora, pero no estoy acostumbrado a dibujar con mouse. Luego vendría a ser algo así, creo. La verdad es que yo casi nunca he dibujado digitalmente. Estamos dibujando de manera digital con el mouse, chicos. Yo... Yo uso mis pulgares. Vale. Esto se supone que es una pata, chicos. ¿Cómo que no puedo? Atás... No, ¿qué dicen? No, la gente es un romano. Recuerden, chicos, que cuando terminan... Creo que ahí está. Creo que ahí está. Tengo una llamada... Tengo una llamada muy importante, es de Movistar. Cuando terminan su dibujo... Y falta poco. Cuando terminan su dibujo, tienes que ponerle hecho, ¿vale? Ahora sí. Vale. Movistar me está diciendo que queda poco tiempo. Vamos a ver qué tenemos que... A ver, ya se está acabando el tiempo. Vamos a ver cuál va a ser el próximo dibujo. ¿Maki-chan? Probablemente. Vale. Describa esta escena. Según lo que nosotros vemos aquí, Trapos, esto es... Efectivamente... Obvio. Lo que estamos viendo en pantalla. Esto va a ser bien extraño. Vale. ¿Cómo se supone que dibujamos esto? Algo así... Algo así... Algo así... Algo así, ¿cierto? Algo así... No sé qué rayos estoy dibujando. Vale. ¿Un qué? ¿Un qué? Un Picasso es mi dibujo. Vale. Vale, chicos. ¿Qué les parece, güey? O sea, yo encuentro que se parece a lo que dice arriba. Bueno. Ahora tenemos que esperar hasta que los demás terminen. Así que vamos a hacer tiempito. Pito. Una obra de arte, creo. Creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás dibujando una genialidad? ¿Por qué dibujan tan bien? Vale. Tenemos que describir esta escena, chicos. Vale. Vale. El dibujo que me tocó... El dibujo que me tocó, guau. Es particular. Ok. ¿Cómo se supone que vamos a dibujar esto? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Sería algo así? ¿Saben qué? Es difícil dibujar. No sé, güey. Es que tengo que mentalizarme cómo son los personajes porque ni siquiera me acuerdo, güey. Vale. Yo por lo que recuerdo, ese personaje era así. ¿Vale? ¿Vale? Ah, ya sé cómo hacer esto. Vale, 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 vale. Se vio así. ¿Hay algunos dibujos que son? Literalmente. Por ejemplo, los míos. Vale. ¿Cómo se supone que vamos a describir este escena, chicos? A ver. Vale. Vale, 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 vale. Esto sería algo como... Me están saliendo los chiquilerismos. Ok. Es lo que al menos está aquí, chanpe. Es lara, güey. Vale. ¿Cómo se supone que dibujamos estos trapos? A ver. Además, ni siquiera comen... Creo que terminó la frase, güey. ¿Quién fue? Ok. Vamos a intentarlo. No. Tengo la idea. Vale, yo hice al menos eso arriba, chicos, porque yo creo que es algo característico. Si bien no parece lo que yo dibujé... Bueno, no les estoy contando en cámara muy explícitamente lo que les estoy dibujando aquí. Porque nos estamos escuchando entre todos. Y la cosa es que esto nos detengamos más o menos en secreto, ¿vale? Así que... Vale. Ahorita tenemos que describir esto. ¿Qué es esto? Es como si todos los dibujos pueden ser una especie de mutación de Maki, güey. Vale. Vamos a ver. A ver. Vale. Vale. Vale, chicos. Escribimos aquí lo que vemos. Vamos a ver qué pic sucede ahora. Vale. 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 Vamos a ver cómo dibujamos esto, chicos. Es cruel. No sé qué les está tocando a los demás trapos aquí en el Discord, güey, pero... Es cruel, es cruel, es cruel, es cruel. Pero lo vamos a ver pronto, ¿vale? Ahorita yo voy a tener que intentar... ...cómo dibujar esto. A ver. Ya. Se supone vamos a intentar hacer aquí esto... ¿vale? Vale, ahí... Vale, creo que ahí se aprecia un poco Igual puede verse para malos entendidos Pero espero que entiendan los demás Vamos a hacer aquí ¡No! ¿Qué pasó? Se puso negro Vale, ahorita sí Vale, ya quiero ver Ya quiero ver ese arte, güey Es momento Es momento de ver los dibujos Es la última ronda de dibujos Vale, chicos Vale, chicos Ya terminamos todo ese dibujar Así que Ahorita vamos a ver Qué cosas dibujamos entre todos Así que Prepárense, chicos Prepárense Ya, pelitos, espectro Trapo español, desmutense Todos ahorita tenemos libre acceso a hablar Así que, chicos Vamos a ver todos en tiempo real Nuestros dibujos, ¿vale? Ya, ¿están listos? Ahora sí A la cuenta de tres Vamos a ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres A ver Maqui Albu Zorrita feliz Vale Vale El dibujo de Trazán Un zorrito ya Está bonito, está bonito Perro Perro Qué bonito Ok Qué bonito Perro Vale Un perro Bueno, no sé cómo un perro Perro subiendo escalera Ok Ok Está bueno Sí, está bien, está bien, chicos Perrito subiendo escaleras Ahora viene lo mío Pero qué es eso, güey, qué es eso Una papa atlética, güey ¿Qué? ¿Qué me pasa en la cabeza? No, qué me pasa en la cabeza Vale, vale, vale Es una galleta Es una galleta Vale Vamos ahorita con el álbum de Panchito Ropa de Miat 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 Cosplay de Monashina genérica Pero es Es genérico Es de efecto Muy genérico Vale Ah, vacío No dibujo Ah, yo no sabía Yo no sabía que era Dibujo una monashina Una chica de anime Súper hermosa Vale Vale Ahora que me pregunto ¿En qué dibujó Pelitos? ¿Tiene una tabla digitalizadora? Sí Es estrapa Es estrapa Vale, vale Vale, vale Vamos con el siguiente álbum Que es el álbum de pelos Sí Chango enojado Chango enojado Vale Chango enojado Vale Ya Un chango Un changuito Un changuito Bueno Ok Ahí está mi dibujo Un Ritando con una banana Ya nos van a bajar Vale Un buen Pasado A ají Un mexicano con un chile Vale Órale Ay, está bueno Chile Ay, chintrolas Me encanta Muy bueno Ay, chintrolas Vale Órale Órale Que está bueno La verdad que me gusta mucho Los dibujos de Chibi Nos vamos con el siguiente entonces El dibujo de Chibi Más que acariciando un zorrito Esto ya es usar Esto ya es usar tableta digital y se retrapa ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué está acariciando, por Dios? ¿Una flor pisoteada arriba de un perro? No ¿Cómo? ¿Pisando a un perro? No ¿Pero por qué? ¿Por qué pisan a un perro? No, la herencia es tan gráfica Cuidado con el perro No, la herencia es tan gráfica Contra los animales Mi cabeza es deforme, tío ¡Oh, no! No, no Se va a morir Se va a morir Que frene Que frene Dibuja un freno ahí, viejo Dibuja un freno Mi cabeza es deforme, tío Mi cabeza es deforme, tío Mi cabeza es deforme Vale, vamos con Vamos con el siguiente entonces Álbum de Spectrum ¿Quién? Hack Black saludando a Black Jack ¿Qué? Hack ¡Hola! Hola Sobré a café David ha usado su poción de profesión Maqui Max ¿Compañero? No, problema No, 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 no. Sí, pelitos 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 está usando hacks Ya Ya Lo sabemos Ya ¿Está usando tabla digitalizada? Eso es trampa Pero qué es eso, güey Es trampa Es trampa ¿Qué es eso? Diablo en falda No, 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 no ¡AH! también está usando hacks El diablo travesti Me encanta Me encanta Lo que dibuja pelitos No jodas Es trampa, tiene tableta digitalizadora Tiene hacks Vale, vamos con el siguiente Vamos a ver si yo fui de Biddlecraft A ver lo que pasa es que Lo que pasa es que Fidel Castro Lo que pasa es que Pelitos es para el tiempo es lo que pasa Viejito marihuanero Vale Pero que es eso wey Esta es la playa Una persona Una persona No podría ser mas especifico Persona Persona alegre Persona alegre Personita alegre Esta bien Ah tiene plata Tiene plata wey Alguien retirando dinero de un banco Osea hemos empezado Hemos empezado de Fidel Castro A esto Empezamos con Fidel Castro wey Pasando por un viejito marihuanero A una persona Y un banco No acordada pero salimos del comunismo Al capitalismo en un solo banco Si wey De hecho empezamos de Empezamos de... Es como una historia wey De un viejito marihuanero Luego paso a ser una persona Luego paso a ser una persona alegre Y luego tuvo dinero en un banco Vale Vale vamos con el siguiente Que gran historia Vamos con el siguiente Que seria... Soldier Vamos con el siguiente chicos Maquilov 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 Ojo 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 Maquita con un corazón Ojo Ojo Y el corazón Cosplay Maquil Ojo 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 Maqui chiquitita Toda chiquita ¿Esos puntos rojos ¿Que son los puntos rojos? ¿Sangre? ¿Que son los puntos rojos? ¿Que son los puntos rojos, wey? SARAMMEY height Literalmente SARAMMEY outra Passamos de Maquilov A Maquilov a Maquilov SARAM PEON Oh, nos ojos tienes SARAM PEON Vale. Vamos ahorita con el álbum de Chibi. Dibujo del mundo de Ash. Vale. Maki-chan, obvio. Maki con cuernitos. Me encanta. Maki-vikingo. No, ¿por qué con un casco? Maki-chan-vikingo. Mi casualidad. Maki enojada, ¿no? Maki enojada. Maki enojada. Lo sabía. Lo sabía. LOL. ¡Ah, no! No, este es trapa. ¡Lol! ¡Qué trapa! Se sienten mal porque dibuja mejor. Son los hacks. Son los hacks. Son los hacks. Hay Maki. Hay Maki activar Ultra Instinct. Sí. Me gustan los dibujos, pero no jodas. Vale. Vamos ahorita con el álbum de Junior. No se van a usar tabletes digitalizadores. Maki sentado junto a un pan. Y a mí. Está bonito. Está bonito. Maki comiendo pan. Maki comiendo pan. Maki comiendo pan. Comiendo bien. Pan. Pan. Más o menos. Maki pan. Maki pan. Maki pan. ¿Qué será? ¿Qué? Un pan como Maki. Una papa con ropa de me. No, esto hay que con un tablero es mucho más fácil. Sí. Una papa con ropa de me. Una papa ranchera. Ah, vale. Una papa. ¿Qué tiene de ranchero eso, güey? ¿Qué tiene de ranchero eso, trapo falaco? ¿Qué es el instrumento hacerse? Una papa china, güey. Más que una papa, parece un pollo, güey. No sé, güey. Un nuget de pollo. Maki, ¿sabes lo que pasa? No entiendo el significado de la palabra ranchera. Ok, vamos con el siguiente entonces, que sería el último, el de la sal. Un perro comiendo helado, güey. Un perro comiendo helado, güey. Vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, no sé dónde está el perro ahí, pero Woody humilde. ¿Por qué? ¿Por qué Woody, güey? No. 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 Miren esas manos. Mola. Woody drogao. Bus, eso no es. Un saludo para que el compañero disfruta de esta de la masmorra. Un tío raro. Bus, eso no era. No. Oye, Bus, eso que me diste no era colacao. Persona teniendo una embolia en el suelo. Se muere. Pasamos de un perro comiendo helado a Woody, a alguien teniendo una embolia. Vale. Tío, qué gran historia, qué gran historia. Qué gran historia, güey. No tiene nada que ver, pero bueno. Qué le pasó a Woody, tío. Qué le pasó a Woody. Ejo, chicos, qué les pareció. El moni ahora está en el suelo. Qué gran historia, tío. Me emocionada. Qué les parecieron los dibujitos, chicos. Todo bien, todo bien, todo bonito. Todo bien, pero... Pero usar tableta digitalizadora es trampa. No es trampa, es un hack. Y bueno, mis ahorritos, yo creo que vamos a dejar ya este videito hasta acá. Qué gran dolor. Espero que les haya gustado, mis ahorritos. Y este no va a ser el único videito de Garnley Fon que vamos a jugar. Así que nos estaríamos viendo en una segunda parte, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Bye. Suscríbete, hazlo ya. Suscríbete al mundo de H. Suscríbete ahora que esperas. Suscríbete o me pondré sad. Dale me gusta y comparte este videito para que la comunidad de Maki-chan sea más grande. Y recuerda que en la descripción puedes encontrar mis redes oficiales. No te vayas a encontrar con una Maki falsa. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.